El departamento de Antioquia vive el momento más álgido de la pandemia por COVID-19. Incluso lleva días en que los casos ascienden a más de 4.000 y las muertes a más de 100 por día. Es debido a estas preocupantes cifras que la gobernación anunció para todo el departamento la cuarentena durante el fin de semana, evitando así que las cifras sigan en aumento. Toque de queda por la vida continuo desde el próximo jueves a las 8 de la noche hasta el lunes a las 5 de la mañana continuo en todo el departamento. En segundo lugar, la ocupación de las camas es el indicador más crítico. Entender que los pacientes que hoy ocupan camas de cuidados intensivos son pacientes que se infectaron la última semana de marzo y están ocupando esas camas. Es decir, las medidas restrictivas que están rigiendo este fin de semana, solo vamos a ver efecto en la reducción de contagios y en la reducción de la ocupación de camas, incluso 3 o 4 semanas después. Esta próxima semana puede ser la semana más compleja en términos de ocupación de camas. Vamos a estar concentrados esta próxima semana en la gestión directa de la referencia de pacientes a otras ciudades. El viceministro Moscoso nos anunció que tiene aviones de la Fuerza Aérea para apoyar la remisión de pacientes a otras ciudades. Tenemos ya todo un equipo de trabajo psicosocial dialogando con las familias y dándoles mejor información y elementos para que permitan la remisión de pacientes a esas otras ciudades. La meta que tenemos diaria es de remitir a otras ciudades mínimo 30 pacientes. Por ahora señaló el gobernador que las medidas de apertura de cuatro días y tres días de cierre será durante el mes de abril. Entender que la medida restrictiva del acordeón con cuatro días abiertos por tres cerradas es una medida que logra mejores resultados y se aplica consecutivamente por lo menos tres o cuatro fines de semana. Este es el primer fin de semana que tenemos ese cierre completo y en las proyecciones que nosotros hacemos es necesario que esta medida aplique por lo menos todo el mes de abril. Entendemos las posturas de las distintas agremiaciones que piden cerrar completamente siete días o incluso catorce días. Así como hay personas que dicen que no cerremos nada, que permitamos una apertura total. Tomamos las decisiones primero con información que nos entregan los expertos técnicos, los epidemiólogos y las personas que nos hacen las modelaciones y las proyecciones. En ese orden de ideas buscamos tomar medidas que impacten la movilidad, que impacten en la reducción de casos de personas contagiadas y posteriormente obviamente impacten en la reducción de ocupación de camas, de unidades de cuidados intensivos o cuidados respiratorios. Según la gobernación, estas medidas restrictivas a la movilidad buscan reducir accidentes que puedan llevar a las personas a unidades de cuidados intensivos y así bajarle presión al sistema hospitalario departamental, el cual ya se encuentra a tope.